¿Cómo iniciar una fábrica de hielo? Iniciar una fábrica de hielo puede ser un negocio rentable y en crecimiento en ciudades donde el clima es cálido y húmedo. El hielo se utiliza en una variedad de industrias, como la pesca, la minería, la construcción y la industria alimentaria, por lo que existe una gran demanda en todo el mundo. Sin embargo, iniciar una fábrica de hielo también puede ser un desafío, ya que hay varios factores a considerar antes de poner en marcha el negocio. Los cinco puntos más importantes para iniciar una fábrica de hielo son Número 1. Investigar el mercado y la demanda. Es importante investigar la demanda de hielo en tu área geográfica y determinar si hay una necesidad para una fábrica de hielo local. También es importante investigar la competencia y determinar cómo se diferenciará su fábrica de hielo de las ya existentes. Número 2. Obtener los permisos y cumplir con las regulaciones. Antes de poner en marcha la fábrica de hielo, es necesario obtener los permisos y cumplir con las regulaciones aplicables en su área geográfica. Esto puede incluir permisos de construcción, permisos de saneamiento y cumplimiento con las regulaciones de seguridad alimentaria. Número 3. Adquirir los equipos necesarios. Una vez que se han cumplido todos los permisos y regulaciones, es necesario adquirir los equipos necesarios para la producción de hielo. Esto puede incluir máquinas para la producción de hielo, almacenamiento de hielo, transporte y enfriadores. Es importante investigar las diferentes opciones y elegir los equipos adecuados para su negocio. Número 4. Contratar al personal adecuado. Esto puede incluir un gerente de producción, operadores de maquinaria y técnicos de mantenimiento. Es importante asegurarse de que el personal contratado tenga las habilidades y la experiencia necesarias para operar y mantener los equipos de la fábrica de hielo. Número 5. Establecer un plan de marketing. Esto puede incluir publicidad en medios locales, relaciones públicas, ferias comerciales y la creación de un sitio web para su fábrica de hielo. Es importante crear una estrategia que se enfoque en su público objetivo y le permita destacar entre la competencia. Obtén más información sobre este negocio, descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video.